Bien compañeros, vamos a conocer el estado de cómo se encuentran los transportistas en la frontera con Perú. Precisamente hay buenas noticias, podría haber tregua durante el transcurso de cinco días. Vamos a escuchar precisamente las palabras junto al representante de Autotransporte Internacional, Pedro. En los días sindicales nosotros tenemos informaciones por los medios peruanos. Posiblemente va a haber una tregua de cinco días a partir de mañana. Eso indican gobernadores, diferentes autoridades de Bruno Juliaga. Eso nos indica los radios como los radios exitosa, también otros medios que nos ha indicado. Esperemos eso porque nosotros estamos parados más de 42 días en la frontera de Sabuader. No podemos ingresar también para salir a diferentes puestos peruanos. Es un perjuicio total que nos está ocasionando el estado peruano. Esperemos que reflexionen, que levanten sus bloqueos, así para poder seguir ingresando con diferentes mercaderías a diferentes puestos. ¿Esta propuesta de dónde ha nacido Don Pedro de Cancillería? Quizás de ustedes que también han hecho muchas gestiones. ¿Han buscado soluciones para este tema? Nosotros hemos tenido constantes reuniones con las autoridades peruanas, hasta con los maestros que les ha hablado. Hemos pedido ese paso humanitario. Hemos ido a hablar a diferentes bloqueos, pero no se ha podido. No se ha ido para el motivo imposible. Ayer Radio Exitosa, Radio Onda Azul, informa que van a levantar el bloqueo, van a ver una tregua de cinco días. En estos cinco días van a levantar a partir de viernes. No estamos asegurando, ¿no? Nos indican eso de cinco días de tregua. A partir de miércoles van a volver a bloquear ellos. Eso indica, ojalá fuera así a partir de mañana, que los funcionarios de aduanas llegaran también en la inmigración, SENASA, para poder seguir trabajando y ingresar los camiones que estaban más bien en Perú para Bolivia. ¿Ese tiempo se puede transitar tranquilamente, entrar, salir? Eso mucho dependerá de los funcionarios de aduanas, de la SENASA, de las emigraciones de aduanas, ¿no? Emigraciones. Eso ya depende del Estado peruano. Nosotros no podemos obligar, no podemos decir nada, absolutamente nada. Sin embargo, nuestra Cancillería desde allá en Perú ha hecho gestiones... Bastante, bastante, bastante. Las ayudas, bastante. Es otro país, no se puede hacer nada. Ellos están trabajando. Nuestros embajados, nuestros cúnsules, están en Lima, en Culiaca, también en Arequipa, están pronunciando. Están, pero no hacen caso. Es un problema del Estado peruano. Entonces, ahora hay que esperar nomás. Ojalá mañana levante, como indica, Onda Azul y diferentes medios de comunicación en Perú. Bien, de esa manera hemos conocido el deporte acerca de cómo se encuentran los transportistas en el lado peruano, como también en el lado boliviano, quienes están intentando ingresar hacia el vecino país y otros que quieren salir, pero son más de 40 días que al momento se encuentran en el lugar de la frontera. Pero se anuncia de que habría una tregua de unos cinco días y en el que estarían aprovechando para poder salir e ingresar al vecino país del Perú. Con ese detalle, compañeros, retorno con ustedes a las estadísticas centrales.